Hola, mi nombre es Yuli, en el día de hoy voy a estarles enseñando a decorar una hermosa cajita de cartón para que puedan utilizar en sus sorpresas y a continuación la lista de materiales. Empezamos como armar la caja como para tener referencia de hasta qué punto podemos tener el espacio para decorarla. Entonces aquí está. Hacemos los dobles. Estas cajitas las pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan papelería, cositas para sorpresas y son muy útiles y versantes. Entonces vamos a armarla. Y aquí ya está armada, pero está un poco plana. Entonces vamos a decorarla para que quede muy bonita. Listo. Para eso vamos a hacer unas florecitas en foamy. Me gusta mucho, me encantan hacer siempre como esos detallitos con flores. Aquí la podemos hacer a pulso si ya tienen como la experiencia o podemos pintar la flor sobre el foamy para recortar como a la fija. Entonces inicialmente quiero hacer una acá, como cortando al ojo, por decirlo así, para que me vaya quedando. La idea es que no me, o sea, lo que busque es que no me quede tan armónico, sino que quede más bien bastante diferente los pétalos, que se ve así como con ese toque todo chévere. Entonces vamos, aquí vamos cortando. Van a hacer la de cinco pétalos, de cuatro, de seis, ya como al gusto de cada uno. Aquí va la primera florecita. Vamos a hacer una rosada. Nuevamente. Cortamos. Bueno, vamos a pegarle las florecitas a nuestra cajita, de silicona, un puntico. Y las vamos colocando. Yo las quiero colocar en esta ocasión en una esquinita. Entonces voy combinando como colores. Es solo un puntico de silicona en el centro de la flor. No es mucho. Aquí van quedando como dispersas y combinando los colores. Vamos a ponerle otra azul. Acá. Y creo que me encanta para ponerle una rosadita aquí abajo. Listo. Si quiero, pues puedo colocarle todas como para que no me sobre. Listo. Y nuestro centro de flor también lo vamos pegando. Ahí como intercalando colores. Para que quede como más mezcladito los tonos. Listo. Ya tenemos nuestras flores acá pegadas en la cajita. Entonces ahí va quedando ya dándole como una formita. Se ve un poquito más bonito, pero le faltan cosas. Entonces para complementar esta decoración yo le hago siempre pequitas. Me gusta decirle pequitas, pero son como unos puntos con marcador. Entonces acá le vamos a poner los punticos. Si quieren, le colocan uno grande. La idea es que sean como dispersos. Yo los pongo un poco mezcladitos. Aquí puede ser. Vamos a ponerle otro colorcito. Este amarillo que es como el contraste. Porque tiene bastante rosado. Esto es mezcladito. Todo es como detallitos que le van dando como ese toque especial a nuestra cajita sorpresa. ¿Listo? Ahí ya va quedando súper linda. Pero para mí todavía le falta algo. Entonces vamos a hacerle un moñito con las cintas para darle como el toque final. Entonces tiramos acá. Pueden utilizar varios colores, combinar los que quieran. En este caso yo quiero usar tres colores, tres tonos diferentes. Pero ustedes pueden hacerlo con solo dos o con un solo color, un solo tono, si lo desean. ¿Listo? Entonces acá tengo mis tres colores. Vamos a sacarla acá. Porque tenía las cintas en el rollo, pero si no tienen el rollo pueden comprar por metros. Y con un metro de cinta, si van a hacer con tres colores, con un metro le es suficiente. Entonces acá combinamos las tres cintas. Entonces las ponemos parejas y vamos a empezar a hacer nuestro moño. La idea es que nos queden parejitas. Entonces ahí va quedando. Una encima de la otra. Muy parejitas. Entonces aquí vamos acomodando. La idea es que entre más combinemos los colores, más bonita va quedando el moño. Pueden darle aproximadamente cinco vueltas, dependiendo de la cantidad de colores que utilicen. En este caso, como usé tres colores, cinco vueltas está bien. Entonces aquí cortamos. Y ya tenemos nuestra base para el moño. Estos moños son muy particulares. Probablemente ya lo han visto en otros videos. Y es que son el toque genial y quedan bien con cualquier tipo de regalo. Sorpresa. Vamos a colocar acá. Necesito este pedacito de cinta para amarrar nuestro moño. Aquí en una de las esquinas doblamos y cortamos una esquinita. Acá también. Acá también vamos a cortar unas esquinas y otra. Y esas dos puntas que cortamos las vamos a unir en el centro. Con esas y con esta cintica es que vamos a amarrar. Entonces ahí vamos dando la vuelta y amarramos. Podemos asegurar con doble moño, con doble nudo, para que quede como más fino. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá. Vamos a cortar el exceso porque me parece que le sobra un pedacito. Lo cortamos aquí como en forma en B. Para darle ese toque bien bonito. Tienen que tener presente que los detalles marcan la diferencia. Esos pequeños detalles, que nuestro trabajo sea bastante limpio, eso marca la diferencia. Aquí ya tenemos nuestros dos lazos, pero vamos a hacerle aquí unas pestañitas. Para que cuando vayamos sacando nuestro moño le quede bastante volumen. Entonces ahí cortamos. Ahora del otro lado, sin cortar este pedacito. Así como equivalente. Aquí tienen que tener presente que yo lo estoy cortando como equivalente al centro. Entonces ahí hago el corte diagonal, un pedacito, y eso es lo que me queda. Solo un pedacito. Para que me queden como esas pestañitas. Listo. Ahora vamos a comenzar a sacar cada una de las partecitas para crear nuestro moño. Empezamos con estas que están acá suelticas. Giramos al centro. Giramos. Y ahora vamos a empezar a sacar cada uno de los lados del moño. Entonces cogemos uno del centro, vamos sacando del centro hacia afuera y giramos hacia nosotros. Podemos hacer de a color, entonces giro del otro lado y saco de este lado otra pestañita. Entonces voy sacando del lado y del lado para que me queden como combinados los colores. Entonces acá nuevamente giro y acá. Giro. Todo que me vaya quedando como el centro para que vaya quedando como bastante voluminoso. Giro y el último lo giro. Si se dan cuenta, el lacito con el que lo amarre lo voy dejando acá atrás porque ese me va a servir para adaptarlo a la caja. Entonces ahora con el otro lado. Entonces también saco la de adentro, giro, saco este otro lado y giro. Y así voy hasta que termine de sacar todos los pétalos, por decirlo así, de mi modo. Bueno, acá ya estoy terminando mi moño. Miren como va quedando. Acá ya puedo tener mis lacitos para amarrar. Y él, gracias a las pestañitas que le hice, antes de sacarlas, mira como me va dando ese volumen tan chévere en el mono. Va quedando como espectacular. Ahora vamos a adaptarlo a nuestra caja. Sorpresa. Entonces acá tenemos nuestra cajita. Entonces yo lo voy a amarrar como en una esquinita. Como de este lado tengo la decoración con las florecitas, lo que voy a hacer es colocarla del otro lado como para que quede completo cada esquina. Aquí lo que hago es, la puedo amarrar. No la uno, no la amarro entre el medio de los dos porque si quiero abrir en la cajita y sacar el contenido, pues tendría que quitar el moño. Entonces hay que ser un poquito más prácticos. Entonces yo solo la amarro en uno de los laditos. Entonces, acá puedo introducir el lazo por acá. Lo saco. Si ven aquí está por encima, por una de las pestañas nada más. Y vamos a anidarlo. Amarrar. Ahí ya va cogiendo forma, le hago un nudito. Ahí, miren qué tal se está viendo. Súper lindo, ¿cierto? Vamos a cortarle el exceso de cinta. Y va quedando súper lindo. Así ya quedaría perfecto para meterle cualquier tipo de contenido. Pueden ser dulces, pueden ser cualquier producto que quieran meterle. Es adecuado para este tipo de cajita. Lo importante es que quepa como en el contenido. Aquí le podemos retirar los excesos de silicona que a veces quedan. Lo importante es que su trabajo quede bastante limpio. Yo le voy a colocar un toque final como para darle esa esencia a mi caja. Y es un topper. Es un topper. Yo tengo este que está acá. Lo pueden conseguir en cualquier tienda que venda. También los productos que venden las cajitas. Pero en general tienen estos toppers. Son muy lindos. Son como el toque final. Y complementan perfecto. Lo pueden manejar por ocasión. Entonces yo acá tengo mi topper. Voy a cortarle acá un poco la punta. Y miren, este me parece súper chévere porque parece que estuviera como en 3D. Tiene su mariposa. Y lo que voy a hacer es introducirlo en una de las esquinas de mi caja. Puede ser acá. Y ahí le da un toque súper lindo. Entonces queda como con la ocasión a celebrar una mariposa divina, las flores y un moño. Así pueden decorar cualquier tipo de cajas y les queda especialmente decorada para cualquier ocasión.